Su gobierno que supo mantener en alto sus ideales y hoy, con absoluta dignidad y en un pie de igualdad, normaliza sus relaciones luego de lo que creo, bueno, deberán levantar el bloqueo, por fin. Parecía que no lo íbamos a ver, Pepe o Dilma o Nicolás o Horacio, pero finalmente, huevo, pero finalmente lo vimos, porque cuando los pueblos tienen voluntad y son conducidos por dirigentes que no los traicionan, más tarde o más temprano siempre llevan a sus objetivos. Así que es un día también muy saludable y a las 14 horas creo que comienzan a hablar. Paso la palabra al señor Presidente de la República del Paraguay. Muchas gracias, apreciada Presidenta. Señoras jefas y señores jefes de Estado, especial saludo también al señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Sergio, muchas gracias, que si bien no es el momento o el lugar ideal, claro que es el lugar ideal, que hace poquito tiempo nos devolvían trofeos de la guerra, que para nosotros en el Paraguay fue un hecho y un acto tan emotivo, así que en nombre tuyo saludo a todas las autoridades que nos acompañan hoy y realmente de corazón en nombre del pueblo paraguayo, muchísimas gracias otra vez. Excelencias, señoras y señores, quiero expresar mi afectuoso saludo a las señoras y señores jefes de Estado del Mercosur en la confianza de corresponder una vez más al común deseo de nuestros pueblos de avanzar hacia la plena integración. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Presidenta Cristina por el cálido recibimiento en esta hermosa ciudad. Vayan igualmente mis cordiales saludos a las distintas delegaciones presentes. Muchas gracias, Dima, por tu palabra, nos hiciste llorar, casi nos hiciste llorar a todos. ¿Quién no quiera a Pepe, verdad? Muy emocionado Pepe también. La verdad que sentimiento encontrado. Lamentablemente esto tiene vencimiento, pero antes que te vayas ya te extrañamos. Todos aprendemos contigo, Pepe. Muchas gracias, Pepe, por todo. Muchas gracias, Evo. Realmente que estamos esperando. No sé por qué se demora y se demora la incorporación de Bolivia al Mercosur. Muchas gracias, Nicolás. Realmente especial saludo también y cálido. Yo quiero darle las gracias porque hoy decía alguien, creo que era justamente el Pepe, no nos destrocemos haciendo, redactando acuerdos. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes la extraordinaria predisposición que sentí las veces que necesité. Cristina, Dilma. Ayer, por ejemplo, Cristina, estábamos cerrando trato con la Yetulio Vargas, que yo antes creí que solo hacían cuestas y llevaba posiciones. Sin embargo, un extraordinario proyecto en el combate a la pobreza, que es increíble la experiencia que tienen, habiendo trabajado en Brasil, en Centroamérica, en Angola, y realmente muy adaptado a lo nuestro. Es el mercado común que muchos no lo ven, pero se están desarrollando. Pero por sobre todas las cosas, esa extraordinaria predisposición, yo en nombre del pueblo paraguayo se la quiero dar a las presidentes y a los presidentes, el extraordinario, los receptivos que siempre fueron a cada pedido, a cada solicitud de Paraguay. Aprovecho este saludo realmente para decirle muchísimas gracias. La República del Paraguay mantiene firme su propósito de contribuir al fortalecimiento del proceso de integración en que estamos embarcados desde hace un buen tiempo. Somos conscientes de la importancia del Mercosur, a pesar de las dificultades y los contratiempos que hemos vivido. Pero allí, donde el camino se nos ha hecho áspero, complicado, a veces diría, hemos sido persistentes y puesto nuestra mirada hacia el futuro, con la esperanza de que todos juntos debemos afianzar en la región una verdadera, justa y solidaria integración que apunte fundamentalmente a crear las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Hoy celebramos un nuevo encuentro, precedido de una nueva serie de reuniones de los órganos del Mercosur, que concluyen con la cumbre de los jefes de Estado. Pienso, no debería convertirse en un rito que se renueva cada seis meses, sino en la efectiva concreción de nuevos logros en la consecución de los objetivos trazados en el Tratado de Asunción, suscrito ya hace 23 años. Nuestro desafío permanente, fortalecer el Mercosur. Esta es una tarea común que nos obliga a priorizar en un marco de consenso a aquellas acciones que permitan acelerar la marcha de nuestro proceso y proyectarnos como protagonistas en el marco de un contexto internacional más exigente y competitivo. Nuestra América, y en particular nuestra región, como nunca antes es vista en el mundo como un continente de paz, en lo interno y hacia afuera, y que está en constante desarrollo. El significativo progreso hacia la democracia nos presenta un escenario regional abierto al pluralismo y a la alternancia. No obstante, en el ámbito de la integración, debemos lograr que los principios y objetivos originales plasmados en el Tratado de Asunción prevalezcan por sobre las contingencias políticas. Solamente de esa manera podremos edificar instituciones sólidas en el Mercosur que permitan alcanzar una integración efectiva y provechosa para nuestros ciudadanos. La integración no debería ser una meta virtual, sino la eficaz herramienta para hacer de nuestras economías cada vez más competitivas, como lo requiere la mundialización y el portentoso avance de la tecnología y de las comunicaciones. Los nuevos tiempos que vivimos y la celeridad con que se suceden los cambios nos obligan a estar en la senda del desarrollo y no cerrarnos en los límites del Mercosur. El progreso de nuestras naciones y la fortaleza de nuestra región dependen en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. Por ello, para que la integración sea posible, es indispensable que desde nuestros gobiernos seamos capaces de identificar visiones estratégicas convergentes basadas en el diálogo y en la respuesta positiva a nuestras necesidades respectivas. De lo contrario, nos vamos a fragmentar y separar, haciendo que los objetivos originales sean cada vez más difíciles de alcanzar. En el Paraguay, así como asumimos en el gobierno la lucha contra la pobreza y la desigualdad, anhelo que es compartido por todos los gestores políticos en el Mercosur, también debemos hacer a un lado las diferencias y los intereses particulares para llevar adelante los ideales comunes. El Mercosur debe abandonar la retórica y la defensa de las posiciones individuales para avanzar hacia realizaciones concretas, beneficiosas para todos y que muestren al mundo que estamos en movimiento hacia el objetivo de la integración. El Mercosur debe ser visto como un grupo de países con los cuales se puede dialogar y negociar. No podemos darnos el lujo de quedarnos rezagados, como ha ocurrido en los últimos años con nuestra participación en el comercio mundial. Por eso, debemos hacer esfuerzos para trabajar juntos en la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales. Nuestros empresarios y trabajadores esperan ver que sus productos accedan sin dificultad a dichos mercados, así como a los nuestros, y que las ventas se realicen sin trabas de ningún tipo. He ahí el resultado que el sector privado y la misma ciudadanía esperan del Mercosur y para conseguirlo debemos priorizar los objetivos comerciales. Pero el mundo también aguarda una señal clara de nuestra parte, para que podamos entendernos y para que estén dispuestos a negociar con nosotros. Debemos dar la prioridad al imperio del derecho, al respeto de los compromisos asumidos. Para alcanzar objetivos ambiciosos, no debemos temer a cumplir los compromisos. Señoras y señores, en mi primera participación en este bloque en Caracas, había expresado mi sueño de un Mercosur de integración verdadera, sólida y capaz de ser la plataforma real de la patria latinoamericana. Estos meses que han pasado no han alterado mi visión. Por el contrario, vengo a este encuentro con ustedes aún más convencido de esos ideales. El Mercosur que queremos tener es el Mercosur previsible, con un ambiente seguro, de cumplimiento de normas, confiables para la inversión, con seguridad jurídica, de libre tránsito y sin dificultades al comercio. Aspiramos un proceso de integración que vaya reduciendo las asimetrías y superando las dificultades, que deje de lado el mero discurso y pase a la acción y a las medidas concretas que hagan efectiva la integración. Estamos convencidos que en el Mercosur debemos privilegiar la infraestructura, la facilitación del comercio y aprovechar las ventajas de nuestra geografía. Está comprobado que una nueva ruta, un nuevo puerto o la eliminación de un trámite no indispensable constituyen una ventaja mucho más importante que rebaja de unos puntos en el arancel. Señoras y señores, deseo expresar nuestras sinceras felicitaciones a la representación argentina por su entera dedicación durante el pasado semestre al frente de la presidencia pro-témpore del Mercosur, que contribuyó al logro de metas que nos hemos fijado y expresar a la delegación del Brasil, quien asume la presidencia pro-témpore, nuestros mejores deseos y el total apoyo a los desafíos que enfrentamos en este próximo semestre. No me cansaré de señalar que nuestro verdadero compromiso es con nuestra gente, con el reconocimiento y respeto de la dignidad humana y, en consecuencia, con el bienestar y la prosperidad. Por eso, sean una vez más mis palabras para alentar a que nuestros esfuerzos se encaminan hacia el sendero seguro de una integración genuina, con igualdad y equidad, para que el ideal de nuestro tratado constitutivo se verifique en un Mercasur consolidado, cimentando el desarrollo sostenido y equilibrado de nuestras naciones. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra querido Pepe Mujica, presidente de la República Oriental de Uruguay, que será su última participación como presidente en esta reunión del Mercosur. Yo quiero hacer extensiva o unir para las palabras de la presidenta del Brasil, de la compañera Dilma Rousseff, en cuanto a todo este tiempo que hemos vivido y que hemos compartido, no solamente en el Mercosur, sino en el UNASUR y en todas las reuniones en las que nos hemos encontrado. Y bueno, desde esta tierra que tanto ama Artigas, decirte Pepe que te apreciamos mucho, te queremos mucho, a vos, a Lucía. Mi hijo tiene especial presidirección por tu esposa Lucía. Así que, nada, quiero realmente desearte lo mejor en la nueva etapa que iniciás, como senador, qué impresionante, un matrimonio de senadores en Uruguay, un matrimonio de militantes en realidad. Pueden haber sido senadores, presidentes, intendentes o nada y ser siempre lo que fueron desde el principio, militantes, románticos también. Tiene la palabra Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Gracias, querida presidenta de los pueblos argentinos. Realmente, gracias a todos los presidentes, funcionarios, cancilleres, que en estos años hemos andado en la vuelta, intentando que nuestra América Latina, que no se miraba entre nosotros y miraba hacia Europa y hacia Estados Unidos, ha comenzado a mirarse entre los vecinos con la ilusión de poder construir una integración para los que van a venir luego de nosotros en tiempos que van a ser muy distintos. De todas maneras, yo no puedo con mi condición. En realidad, no nací presidente. Soy apenas un luchador social. Y tengo... Tengo que decirle al Mercosur algunas cosas que no se pueden soslayar en el mundo de hoy. Un mundo que va a tener piedad con los que sean fuertes y por lo tanto capaz de defenderse. Un Mercosur que tiene un intercambio cada vez más fuerte con la República Popular China y que no puede ni debe ignorar que no puede históricamente renunciar a esa relación comercial. Y que en el mundo hay una lucha de colosos que a veces parece que intentan crear como una barrera ante el gigante asiático. y que ese puede ser el juego de otros pero no el nuestro. Porque naturalmente no podemos esperar y este es un tema central. Acá se juegan los garbanzos de mucho tiempo hacia adelante. Tenemos esta contradicción sin compensación a ese comercio cada vez más fuerte y más creciente y demandante abrimos nuestra tranquera a Dios con nuestra industrialización y posibilidades. Estamos unidos por un rencor a una relación comercial inevitable que la necesitamos como el pan porque es oxígeno pero que también nos puede matar. Este es un problema político y hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque sea difícil lo peor es no ponerlo arriba de la mesa. Y como tal creo que el Mercosur debe discutir el futuro de su relación con la República Popular China porque lo precisa y precisará otro péndulo pero no debe ignorar este problema. Porque hay movimientos mundiales en contra también y que son fuertes. Digo esto con el pie en el estribo pero tratando de pensar hacia adelante quiero señalar además que este continente está tocando casi la paz con la mano como no lo tuvo durante casi un siglo y pico y que debe ser un continente de paz que debe luchar por la paz en todos los rincones de la tierra y debe levantar su voz porque la guerra contemporánea si pudo haber guerra justa o injusta con el salto tecnológico de nuestro tiempo la guerra contemporánea significa el sacrificio de los más débiles siempre. Por ese lado no vamos a ninguna liberación vamos a un desastre vamos a la peor de las sumisiones la sumisión en la barbarie y digo esto porque estoy atendiendo gente porque hasta la guerra se ha tercerizado se ha privatizado y como consecuencia de ello caen prisioneros que es gente vendida hay prisioneros de garrón en el mundo que se han comido más de una década que fueron vendidos como quien vende carne ¿a dónde llega la guerra contemporánea? es decir la peor de todas las ignominia porque uno puede caer en una guerra de liberación en muchas cosas amarga pero esto es el comercio con la desgracia y creo que esta América Latina debe de no debe de callarse estas cosas y debe de pelearlo quiero señalar además que la integración es difícil muy difícil tiene una multitud de obstáculos en nuestra formación cultural en las tradiciones del Estado Nacional en nuestros espacios políticos en nuestro corto plazo donde cada uno de los gobiernos está sometido a las tensiones de los intereses de su repetivo país no tiene nada de fácil ni de sencillo es un largo proceso y duro pero necesita voluntad política así como crecimiento no es igual a desarrollo y para que exista desarrollo debe de haber orientación política en el crecimiento porque el crecimiento puede ser también hinchazón y para que se transforme en desarrollo necesita orientación política que piense así la integración será posible si hay voluntad política y se construye y nunca va a ser un producto que surge espontáneamente del mercado nadie puede asegurar que el mercado integra el mercado es fundamental y hay que entenderlo y atenderlo y puede ser una fuerza creadora pero también puede ser una fuerza descuartizadora si no existe voluntad política y esa voluntad política debe contribuir también a crear infraestructura no solo comercio además infraestructura debe luchar por integrar la inteligencia las universidades los programas comuns los profesionales sobre todo la academia tecnológica debemos de luchar por nuestro cerebro por nuestro sistema de investigación la palabra innovación pueden considerarse productos nuevos que se colocan pero hay otra innovación la innovación profunda que surge de la investigación propia no hay soberanía de largo plazo si no hay conocimiento nuestro la batalla del futuro es en derredor del conocimiento y es un craso error que no podamos juntar el esfuerzo universitario latinoamericano y tener y tener un sistema común de investigación porque llegamos tarde porque nos llevan enorme ventaja porque el siglo en el que entramos es el siglo de la biología porque estamos en la última reserva agrícola que le queda la humanidad y es criminal que la biología no sea el centro de la preocupación del MERCOSUR finalmente como consecuencia de lo que dije nadie me puede contestar hoy pero la voy a dejar arriba de la mesa nuestro gobierno que se va pero el que viene también porque yo antes de decir esto lo hablé con el futuro presidente le propone y va a mandar la documentación necesaria para empezar una discusión a los gobiernos del MERCOSUR de esta región Paraguay Bolivia la República Argentina Brasil y el Uruguay construir un puerto de aguas profunda propiedad de los gobiernos en una figura común propiedad de los gobiernos dije soberanía de los gobiernos para que le sirva de punto de apoyo a todos los países de la región y para compartirlo en una relación francamente igualitaria porque creemos que la pero hay otras cosas que habría que plantearse en el mismo sentido varias no podemos nosotros estar discutiendo indefinidamente de zona franca de guardillas que se ponen en la frontera y no encarar una discusión de problemas de fondo que nos junten irreversiblemente para siempre porque la integración determina eso necesitamos conexión con los sistemas eléctricos necesitamos comunicar toda la energía nuestras carreteras nuestras vías de trenes tenemos nuestras universidades y eso hay que irlo haciendo paso a paso de lo contrario cualquier crisis presupuestal o cualquier crisis del mundo rico nos puede tirar el esfuerzo de años finalmente yo voy a seguir luchando donde esté eso eso de que voy a ser senador no sé cuánto tiempo dura ni no pero sé que me voy a movil con los barreos puestos como un caballo viejo soy militante desde que tenía 14 años y ahora no puedo parar no voy a ser un veterano que se dedica a escribir las memorias no no tengo paciencia para eso y hay muchos que escriben el libro a costilla mía está bien que se rebusquen pero voy a estar a la orden de la causa de la unidad de América Latina esté donde esté y no me voy a callar y voy a seguir batallando porque estaremos juntos o estaremos vencidos y es una torpeza que no lo entiendamos y esto hay que machacarlo pero hay una enorme debilidad estas cuestiones de la integración no la sienten los pueblos esto es de la gente que lee tres diarios por día que tiene cierta formación intelectual que tiene apego la política y hasta que esto no baje al cerno de las masas de los que tienen dificultad para comprarse un par de zapatos de los que tienen dificultad de llegar a fin de mes si la gente no entiende que el destino de nuestros hijos se juega en estas cosas para que nuestros descendientes no estén subordinados en un mundo de superpotencia porque lo que va a venir y yo no lo voy a ver son tremendas superpotencias como no ha visto la historia de la humanidad porque la ley de la concentración cada vez lo muestra más porque la acumulación técnica y científica es también porque este mundo en el que estamos está trepidando porque estamos en una época como cuando se cayó el feudalismo pero a escala planetaria y la peor déficit que existe en alta política es no prever lo que no vamos a ver en sus líneas fundamentales si no somos hoy capaz de ir construyendo cementos de esa integración vamos a dejar a nuestra descendencia pulverizada ante la influencia de tres o cuatro gigantescas superpotencias que están allí en el horizonte y que todos van a ser estados multinacionales entonces quien quiera sus hijos no solo tiene que preocuparse de la herencia o de los mismos que le da preocúpese por el territorio que le va a quedar por la esperanza que le va a quedar gracias tiene la palabra el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro gracias presidenta querido compañero presidente presidenta gobernador de entrerrío y al pueblo de paraná también que con tanto cariño ha estado en las calles acompañando esta cumbre es una idea feliz muy buena idea que las cumbres del mercosur y de todos nuestros organismos vayan adentro de nuestro país y puedan tocar la realidad y la historia con sus propias manos así que nos da mucha alegría estar acá entre ríos en paraná en esta zona en esta esquina de tanta historia para suramérica y viviendo un día histórico no no puedo dejar de decir que estamos muy felices por la liberación de los tres héroes cubanos que ya están en Cuba de acuerdo a lo que ha anunciado el presidente Raúl Castro ya están en su tierra libres dignos es una victoria de la moral de la ética Pepe de la ética de la resistencia de la lealtad a los valores es una victoria de Fidel una victoria histórica del pueblo cubano hoy 17 de diciembre ha hablado el presidente Raúl Castro está hablando ahorita el presidente Barack Obama yo estaba por twitter siguiendo en vivo y directo el twitter de Telesur hasta de CNN lo estaba leyendo de RT y muy feliz hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama un gesto de valentía y necesario en la historia ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia y Cuba de pie allí con los cubanos un pueblo culto educado digno de valores y ha dicho el presidente Barack Obama que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba como una forma de hacer política pareciera una rectificación histórica lograda de acuerdo a lo que están diciendo con la ayuda del Papa Francisco el Papa suramericano nuestro Papa perdón hoy cumpleaños hoy es el cumpleaños 17 de diciembre 17 de diciembre hoy es el cumpleaños del Papa Francisco es un buen regalo de cumpleaños es un buen regalo que le hacen al Papa si realmente realmente es un día histórico hoy 17 de diciembre también a esta hora exactamente una de la tarde allá en Venezuela estamos recordando los 184 años de la partida del libertador Simón Bolívar en Santa Marta 11 años antes Cristina 11 años antes en 1819 un día como hoy en un lugar muy parecido a Paraná en el Orinoco en Angostura lo que hoy es Ciudad Bolívar se fundó Colombia firmó el decreto de fundación de Colombia con la unión de las provincias unidas de Venezuela las provincias de Nueva Granada y la provincia de Quito un gigantesco espacio geomano geopolítico hay que recordar que Nueva Granada y lo que fue Colombia después incluía Panamá era una república caribeña atlántica amazónica andina centroamericana pacífica un gran concepto Colombia era el concepto de la unión del sur una unión de repúblicas y luego fue Bolívar a la confederación con Perú y a la fundación desde el Alto Perú de Bolivia un inmenso territorio luego de la muerte de Bolívar exactamente hace 184 años se impusieron las fuerzas disolventes de la unión naciente fuerzas disolventes que están por allí que Pepe nombró la propia presidenta Dilma la presidenta Cristina son dos siglos de fracasos de las fuerzas disolventes de la unión en aquel momento engañaron a los pueblos las oligarquías terratenientes diciendo que cada quien debería buscar su propio destino de acuerdo a sus ventajas comparativas no llamadas así en la época y lo que hicimos fue llenar de tensión a un solo cuerpo social y político que era América que nacía es como que separaran de nuestro cuerpo los brazos las piernas los ojos desarticularon el cuerpo de la naciente unión y todavía yo esta mañana muy temprano estuve viendo cables televisoras recordando las campañas electorales que se dieron este año en Sudamérica tuvieron como centro el debate de la integración en Brasil en Bolivia en Uruguay en Colombia presidente Santos lo atacaban porque ha ayudado a fortalecer UNASUR ayudó a fundar la CELAC las fuerzas disolventes andan por allí apostando otra vez a desgajar América y a destruir pero el balance es muy contundente la presidenta Dilma lo decía es muy contundente el balance de lo que se ha logrado MERCOSUR es una maquinaria de vanguardia de construcción como hormigas de una integración ahora integral hay un nuevo MERCOSUR creo que es así el nuevo MERCOSUR nació al calor de los liderazgos que fueron surgiendo del presidente Lula Kirchner Tabaré de los liderazgos del presidente Hugo Chávez que tanto empeño obsesivo puso porque nosotros regresáramos a donde jamás debimos haber salido a nuestro Sudamérica así que vamos creo que en la dirección correcta son muchas cosas que se pueden decir creo que la presidenta Dilma presidente Pepe han resumido los avances el año 2014 ha sido un año difícil particularmente en Venezuela ustedes sabemos enfrentado una guerra económica brutal hoy por hoy nos enfrentamos y yo reflexiono a formas de guerra política que están melladas están desgastadas si hay un gran mensaje hoy en la regularización de las relaciones que Cuba y Estados Unidos están dando hoy que quedará marcado la historia es que todas esas armas del sabotaje económico de la persecución financiera de la conspiración permanente son armas melladas que se le devuelven a quienes la aplican y que dañan los países dañan la unión la paz de los países la prosperidad de los países yo puedo decir ya finalizando el año 2014 que Venezuela ha logrado sortear grandes pruebas para nuestra paz y las superamos y hemos logrado sortear también grandes dificultades económicas y las hemos venido superando se nos suma a esta batalla ustedes saben la caída abrupta de los precios del petróleo aquí yo tengo el seguimiento diario del mes de septiembre el petróleo venezolano se estaba vendiendo a un precio que el mercado asimiló ya desde hace muchos años 93 dólares el barril hoy por hoy el día de ayer cerró en 53 dólares un desplome que amerita y así lo creemos así lo creo yo como presidente amerita ir más a Mercosur a fortalecer y dinamizar más aún las iniciativas de encadenamiento productivo de inversión a dinamizar los acuerdos multilaterales en el marco de Mercosur pero los planes de carácter bilateral a promover una política de producción inversiones apoyo nosotros venimos a pedir apoyo a Mercosur en esta encrucijada que para nosotros es una oportunidad es ahora o no lo vamos a hacer la ruptura con el rentismo petrolero y la dependencia petrolero así lo asumimos desde Venezuela y venimos a pedir apoyo a nuestros hermanos de Mercosur en todos los sentidos para dar los pasos definitivos de una economía productiva que garantice lo que necesita su sociedad y además se integre cada vez más a el Mercosur quiero agradecer el comunicado especial que se ha aprobado y que en el marco de los momentos históricos del tema que hemos comentado de la regularización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos hoy 17 es un comunicado perfecto donde se rechaza esta ley que pretende aplicar sanciones sobre el pueblo y el Estado venezolano ese no es el camino el camino es el diálogo la conversación el camino es el respeto a las diferencias el camino es el respeto a la nueva situación del sur nunca el continente suroamericano y nuestra América Latina había tenido una situación de tanto empuje de tanto fuerza de insurgencia de nuevos liderazgos absolutamente soberanos independientes que buscamos la prosperidad de nuestros países la igualdad y solo pedimos una cosa que se nos repete nosotros no nos metemos con nadie en el mundo nosotros más bien vamos tocando puertas para apoyar ayudar para llevar a su máxima expresión esas tres palabras que se hicieron de moda hace unos años por acá la solidaridad la complementaridad la cooperación no son tres palabras son tres conceptos que para nosotros son tres conceptos de vida la solidaridad creemos profundamente en la solidaridad no hay otro camino en la complementaridad de esfuerzo en la cooperación real y pedimos respeto respeto a nuestros procesos políticos el respeto a la ley internacional del no intervencionismo en los asuntos internos de nuestros países así que agradecemos la claridad la solidaridad y la firmeza de nuestros hermanos gobiernos y pueblos de Mercosur y seguiremos nosotros obrando y buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gigante del norte tomen el rumbo que tienen que tomar sobre todo con las noticias los vientos frescos que soplan por el Caribe por Cuba a Pepe bueno le ratificamos como él sabe todo nuestro cariño toda nuestra admiración lealtad y a pesar de que no va a estar sentado allí como presidente en las próximas cumbres siempre va a estar con nosotros Pepe su ejemplo su bondad su sabiduría y estamos seguros seguirá desarrollando este liderazgo ético que tanto nos hace falta y que de vez en cuando y de cuando en vez nos abofetea para despertarnos y mantener el rumbo que debemos mantener gracias Pepe por tantas enseñanzas y tu sabiduría gracias Presidenta Cristina tiene la palabra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma muchas gracias hermana Presidenta de Argentina hermana Presidenta de Brasil Presidente Maduro de Paraguay de Uruguay Cancilleres Ministros Ministras a todos organismos internacionales una nueva alegría estar presente nuevamente acá escucharnos pero también escuchando nuestros pueblos saludo la participación de los movimientos sociales de los países del Mercosur como nos informaba nuestro Canciller de Argentina que estamos acá Presidente de Gobierno para atender la demanda de nuestros pueblos a los sectores más abandonados y cuando escuchamos las intervenciones sobre el comercio sobre la integración económica esa es una tarea permanente importante para Sudamérica para países del Mercosur y quiero aprovechar esta oportunidad hermanas y hermanos presidentes un poco tal vez para refrescar la memoria hacia las nuevas generaciones América o antes llamada Aviala toda su historia durante la colonia durante las repúblicas ser saqueados robados sus recursos naturales recuerdo perfectamente de adolescente algo de niño que eran golpes de estado o dictaduras militares cuando yo estaba prestando servicio militar como soldado de la Fuerza Armada de Bolivia he conocido tres presidentes tres generales presidentes del año 1978 imagínense cómo era la estabilidad política entonces pero ¿qué nos hicieron durante todo ese tiempo? nos dividieron desde afuera o desde arriba pero ¿dividimos para qué? para dominarnos políticamente y dominarnos políticamente robarnos económicamente saquear nuestros recursos naturales y ahora está terminando eso intenta por aquí golpes de golpes de estado no puede y UNASUR yo estoy eternamente agradecido y reconocido me defendió cuando empezó un golpe de estado en 2008 en Bolivia nos hemos unido no hemos esperado que venga desde el norte a resolver temas políticos nosotros resolvemos nuestros temas políticos eso es UNASUR estaba en MERCOSUR muchos países también que somos de UNASUR entonces ¿qué estamos viendo ahora? como ya no pueden ser golpes de estado no hay dictadores militares inclusive con los resultados de las elecciones nacionales en Bolivia Brasil Uruguay tampoco pueden derrotarnos los proimperialistas los que antes nos robaban los que antes nos dividían pero ¿qué pasa? es una otra forma de agresión económica ahora el caso de fondos buitre por ejemplo es una agresión económica argentina yo si he convencido si he convencido esta rebaja del petróleo no es casual es otra agresión económica especialmente en Venezuela si hablamos de Sudamérica y eso también hemos vivido hemos vivido en Bolivia el año 1981 82 83 me acuerdo de adolescente cuando un partido de izquierda estaba gobernando el partido comunista estaba en gobierno el partido MNRI una fracción del MNRI pero de izquierda en gobierno ¿qué decían los medios de comunicación? Estados Unidos va a sacar al mercado internacional su reserva de estaño porque Bolivia vivía del estaño no como ahora del petróleo o del gas pero ese estaño era de los bolivianos que tenían sus reservas Estados Unidos lleva al mercado internacional su reserva de estaño hace rebajar el estaño boliviano y pobre partido de izquierda partido comunista que estaba que estaba en función del gobierno no tenía plata hasta la central obrera boliviana marchando contra un partido de izquierda no soy experto en temas internacionales pero siento que esta rebaja del petróleo es muy dirigido es muy preparado para afectarnos económicamente y me he pedido hermanas presidentas y hermanos presidentes sería importante nuestro grupo de trabajo especialmente en el aspecto financiero económico hagamos una reunión permanente los enemigos históricos de los pueblos de América Latina y el Caribe y especialmente de los gobiernos que estamos acá o de UNASUR que nos digan que están preparando o que problema podemos tener esta rebaja de las materias primas en los precios cómo nos va a afectar a qué país nos va a afectar y cómo de manera conjunta podemos trabajar para no para que no haya un problema muy serio para algunos países nosotros también tenemos calculado esta rebaja del petróleo el barril de petróleo cuánto nos va a afectar cuánto nos afectaría un poco para prevenir y prepararnos para enfrentar esta clase de agresiones económicas pero no solamente eso por ejemplo estas normas leyes que sanciona el Congreso Norteamericano contra Venezuela es otra forma de agresión perdón tal vez bueno compañero Mujica viene en los momentos sociales yo también tal vez yo de los bloqueos de caminos contra un bloqueo contra un modelo económico contra esa dominación tal vez un poco muy directos mira que pienso de verdad compañeros y compañeras presentes aquí en vez de aprobar esas normas de sanciones a Venezuela porque ese Congreso Norteamericano aprueba normas para acabar con la discriminación estamos escuchando diario tantos miles de movilizados en Estados Unidos contra la discriminación porque no no nos va a acabar con la pena de muerte en Estados Unidos como es posible que pueda haber pena de muerte en Estados Unidos y están aprobando ese Congreso Norteamericano contra países sanciones no se puede entender pienso que estamos en otros tiempos de cómo buscar integración y aquí estamos hablando integración comercial pero no solamente debe ser una integración comercial sino una integración integral saludo las palabras distintos presidentes presidentas y esa es nuestra responsabilidad una responsabilidad para soluciones a esa a ese saqueo que ha dejado tanta pobreza extrema pobreza y en Bolivia felizmente quiero decirles después de liberarnos políticamente después de liberarnos políticamente económicamente ustedes saben que hemos mejorado bastante no siempre es suficiente hemos reducido la pobreza queremos seguir la reducción de la pobreza con la participación de ustedes con la solidaridad de ustedes entonces este espacio al margen de ver el tema político el tema económico el tema de comercio un comercio solidario un comercio complementario eso buscamos saludo las palabras la presidenta de argentina de brasil cuando hablan de cómo acabar con esas profundas asimetrías esa es una lucha permanente cómo achicar esas diferencias económicas esa es nuestra obligación nuestra responsabilidad es una gran misión nos da nuestros pueblos con su voto para servir mejor al pueblo boliviano y al pueblo latinoamericano hermanas y hermanos Bolivia va a seguir esperando y vamos vamos bien para enterarnos como miembros plenos a Mercosur sin embargo esta oportunidad es también para expresar el máximo reconocimiento de espacio de debate de participación esperamos nuestros congresos puedan aprobarlos para incorporarnos como miembros plenos y saludamos a otros países que ya nos aprobaron queremos también compartir nuestra sección y y